El titular de los servicios de salud en San Luis Potosí, Daniel Díaz de León, informó sobre un caso sospechoso del nuevo virus denominado hepatitis infantil en el municipio de Ciudad Valles. Aclaró que será hasta en un periodo máximo de 15 días cuando el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirme o descarte las pruebas que ya se realizaron al infante. Si es un niño con sospecha nada más, el niño está bien, está próximo a darse de alta, se tomaron muestras y está pendiente el resultado. Se manda una muestra al INDRE donde se hace todo el análisis de todos los virus. Aquí lo importante son dos cosas, no tenemos una prueba comprobatoria para eso y segundo es la evolución del niño. Si el niño evoluciona bien, eso nos deja tranquilos y es la única sospecha que tenemos. Se trata de un menor de cinco años de edad que inició con un cuadro gastrointestinal e inflamación del hígado. Sin embargo, ha mostrado una evolución positiva de tal manera que ya fue dado de alta. Empieza como cualquier cuadro intestinal, diarrea, malestar general, no es algo muy específico, no hay pruebas que sean comprobatorias, entonces se descarta y cuando se descarta todo esto, ese es el primer factor. Y el segundo es la evolución, si la persona evoluciona bien y se recupera, en ese sentido podemos estar tranquilos. El funcionario hizo un llamado para acudir con el médico ante cualquier cuadro de diarrea o malestar general, pues mencionó que los síntomas podrían confundirse con un golpe de calor propiciado por el actual clima. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.